Que la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo pueda traer paz y felicidad a nuestras vidas y a nuestros corazones es el deseo de Nicalit para la audiencia de Zona Libre TV entramos un año nuevo y es nuestro deseo que venga cargado de mucha felicidad de mucha prosperidad, de muchos éxitos contamos con ustedes para seguir contribuyendo al desarrollo de este municipio Nicalit les desea feliz navidad y un próspero año nuevo 2021